Aquí damos vuelta, como andan los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, ¿Cómo andan mis temadísimos? Primero hora. Veo una 57. Es espectacular la hora. Mucha inteligencia. ¿Pero es de Intel o AMD? Pero voy a... No sé para qué sirven, o sea, solamente es la historia del juego. Sí. Muy bien. Yo pensé que iba a haber más mejora de arma. Sí, en medio se quedó cortina. Hay mucho que aspecto, ¿eh? Es como que ya está, o sea, compras el arma, compras las mejores, ya, listo. Las regulaciones requieren de decir que los fabricadores de batallón no pueden ser usados para replicar cualquier dispositivo y o sistema que no ha sido licenciado para uso por la Comisión de Logística Colónica de la Colónica de Logística de la Colónica 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 de la Colónica. En posesión, tarjeta revolucionaria. Ajá, ajá, ajá. No. Tejado un premio gordo. Tu arma se recarga de forma automática tras matar a cualquier enemigo que esté por encima del rango de carnaza. ¿Qué es el rango de carnaza? ¿Qué es eso? ¿Qué es el rango de carnaza? ¿Qué es esa carnaza, mamá? Uy, ¿te acordás? Muy bien, ¿te acordás? No, mierda, ¿te acordás? Muy bien, ¿te acordás? Muy bien, ¿te acordás? A ver, equipamiento, ventaja. Modificadores. ¿Cuál me puedo sacar? Ah, no lo puedo poner. Qué azul. 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 ¿Por qué me hizo acordar? Misión. Una sola forma de ser. Regicidio. ¿Regicidio es cuando mataba al rey? No. ¿Qué era regicidio? Ah, buena pregunta, ¿eh? Ya. 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 Verga, ¿están? Ta, 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 ta. Unirse a la cola. Uy, a ver si es que entre. Zeno's took out the entire blue fire team. Their mission falls to us. You're going into the heart of the hive to rig the refinery for detonation. That will take out the Zeno queen. Todo listo. El entire brood and you, if you don't move fast. No, este es 500. Comentado. ¿Qué 500? El equipo. ¿El Kini? Me olvidé de jugar al Kini, la puta madre. Así nunca voy a ser millonario. Yo estoy esperando porque el día que lo juegue, uf, el día que lo juegue. Pero es como que tiene que haber un sueño, algo que me diga esto. No, lo mío es que tengo que ir caminando por la calle y encontrarme el boleto ganador tirado. Es difícil eso. Pero hay probabilidades. Ah, qué sueño. ¿No dormiste? Sí. con esta adentro ah, también me la dejan fácil saltarín, ¿dónde estás? ¿por qué tengo esta armada? vamos es raro que no haya un saltarín por acá no sé qué fue ese grito no quiero saberlo no estoy y copa porque las puertas se darían para los sinomorfos no para nosotros me llevo una barrita de vida por el otro ah ¿Se dispara a mi torreta? Qué solete que él ha sido dolor Nah, me quería abrazar Abracitos Por favor, déme munición ¿Pues eso te nadará? Ese huevo no estaba hoy Yo tumbé todos los huevos Ese huevo no estaba Ah, está apretita Ay, justo en el ácido, boludo, la fue a poner Oh, preparado esto Bueno, ahora mi botiquín va a quedar un poquito más ¿Te imaginas que me lo choré, Alfa? Ajá Blumeo Por el Ahí está Ah, pone No No, me activé Es la trampa, hijo Voy a poner uno en esta escalera Listo Ah, no Pensé que era inteligencia para nada Bueno Cuando quieran empezar No vamos Porque si no van a seguir saliendo Como vamos en toda la boca Eso será carnaza Mueve la mamasa No Pobre tarretita ¿Qué te hizo? No, hijo de puta No No ¡Qué verga! Nah, qué sorero Qué puto ¿Sabes lo que cuestan las torretas, loco? Me salió 200 créditos Que encima me dan 400 Están en las torretas No, 200 las comunes 400 son en las Las con energía O las Ahí está En el fuego Esa chiquitita Pégala así Acá hay algo Ah, un poco Su casa Ah, ya está Ya terminamos ¿Cuál? Ese botiquín se va a quedar ahí Voy a cargar Y yo Ah, hay que cortarla Protégeme el culo Ya estamos Oh, oh Ah, pensé que era Un grandote Pero no ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Dónde le salió el bitito ese? Ah, acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás mirando como si no? ¡Ira aquí! ¡Qué jaja! Como extraña, eh Cuando el amor es así Cuando el amor es más fuerte Que el olor de mi pedano Interesante ¿Viste? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¡Ah! Mirá como este Te traicionó Encima de mi cara Hijo de puta Cuatro saltadores Tengo paro Muchos botiquines El loquito Ya me quería abrazar Ya me quería abrazar Vamos culano Solo por vicio ¿No hay nada acá? ¿Qué pasa? Ya no Se llega un otro Se dio vuelta Para pegarme Increíble Que traidor ¿Y dónde está ¿Dónde está aquí? ¿La marca está ahí? ¿Por qué hay que la La vuelta por acá Por algún lado ¿Por este lado? ¿Por acá Este pasillo? No 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 Allá ¿Por dónde? Me perdí Socorro Socorro Ah Por acá Acá Hay una escalera Oh Acá no ¿Por este lado? No ¿Y este? ¿Cómo es eso? Acá Este lado Por este lado Uy Mira todo lo que viene acá Esa es la granada de fuego Que la verdad Me empezó a gustar más No le tenía mucho fe Pero los revienta Los tipos Ay me pega un balatazo Dar energía A la sensora Ush Mirá como me quería saltar Jeje Ay que de esto me salta Uy bala Esto supongo que es la pelea ¿No? Uy que chiquitito es esto Y cortina Y cortina Churururú Esto pone No 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 tarde tanto Que van a salir Y van a explotar la trampa Como ven Vení saltador Yo sé que vos querés venir Antes que a tu preparación Yo estoy malo No, más bala en los huevos que en los otros. Hay bala acá. Ah no, una caja. Utilicente. Uy, esto de arriba no lo vi. ¿Cómo que no se puede recargar? Yo quiero recargar al triple. Cayeron del cielo. Son unos ángeles. Cayeron del cielo. Cayeron del cielo. Este tiene que tener un punto débil. Como pegarle de atrás o algo así. Sí, el tema de no pegarle en la cabeza. Que rebotan todas las balas. ¿De dónde salieron? Chiquitito esto. No. No, qué guineo. No. No creo que escuché. I'm back in the caravan. No. No. No, no. No. No, no. No, no, no. Preparo mientras te abrimos Tendréis dos minutos para llegar al ascensor ¡Ojo! Ahí vienen ¡Pulipo y culito! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pulipo! ¡Finish him! Toma Volano ¿No vieron tres botiquinas? Sí Ahora me está congelando Vamos a poner una ahí ¿Por ahí? ¿Dónde tenemos que activar? Ah, acá Y una por acá ¿De dónde pondré esto? Acá Ah, mirá, esta caja no la abrí ¿Se revientó una torreta? Mira Aprende sin querer un botón que no debía Que ya se recargue La mía, que es pesada, la voy a poner acá en el medio Ahí está Ya estoy listo Comienza el pegoteo Dame carnaza, mamasa ¿Te imaginás que esto empieza a subir y pusimos más las cosas? Sí Me imagino Me imagino ¡Gracias! ¡Gracias! El sonido de la... ¿Cómo es? Del Shukujin... No se ruido Entonces, creo que no estoy pegándole Mierda, se me huele el sonido Es como si no mandaría su fusil 10 de 10 Oh, pelazo, lo durmieron Oh, tiene un silenciador ¿Por qué? No se que tiene Hay que tomar ¿Otra vez más? ¡Otra vez! ¡Sopa! ¡No! 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 cooperan Me cago en el escupidor Me cago en el escupidor Ah, me rompía ¿Dónde hay que poner? Vamos a ponerlo Otro malo Hay que irme a ese Hay que correr ¿Qué es eso? ¡Uff! ¿Hay que correr? Sí, corre Mira la puta que te pareo ¿Pas allá? Corre, corre Corre, corre Dejo una torreta por ahí ¡Hijo de puta! ¡Me salió al lado! Dejo otra granada por ahí Dejo otra granada por acá Una papita Es un momo y bueno Mi amiga íntima Decía el logro Pero no hubo No hubo No hubo ¿Dónde hubo? Ya hay que bucket Dificultad extrema. Dificultad de mente. Dificultad extrema. Dificultad extrema. Que solamente. De ventajas nuevas. Puedo mover esto para acá. No. Puedo sacar esto. Por ejemplo. Puedo ponerle. Esto acá. A ver a esta. No entiendo. Cómo hay que unirlas. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ya. No entiendo. No entiendo. Puedo. Puedo hacer. Puedo hacer. Nueva configuración desbloqueada Nueva dificultad extrema desbloqueada Demente El Demente Vamos de juego Partía rápida El Tetri Aumenta el daño de la habilidad Ah, pero no la puedo pegar acá Impacto funcionador Muy picador Eh, bueno, me deja poner una chota, ¿no? No, no la puedo pegar acá 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 Creo que estaba en lila la misión de sí, no me acuerdo cómo se llama. Una flor como promesa, sí, eso. El patógeno. O sea, el pato-geno. Sí, ese. En realidad, se podría decir que todo por hoy. Hasta la próxima.